Que pacho Ale, se viene videaco gordo. Esta vez estamos jugando un wipe con clan, así que poneos cómodos. Como siempre os recuerdo que la mitad de los que veis mis vídeos no estáis suscritos, que es gratis y que sois bienvenidos. Si llegamos a 4.500 likes, subo el próximo vídeo largo. Lleva mucho tiempo y esfuerzo hacerlo, así que simplemente os pongo esa meta, que es darle un clic. Y si ya queréis ser la polla del todo, sígueme en Twitter, Instagram o en Discord, que lo tenéis en la descripción. Y como siempre, pillad vuestro mate y vuestras palomitas y disfrutad del vídeo. Pero primero, el sponsor que hace posible este vídeo, Raid Shadow Legends. El juego de héroes RPG completamente gratuito con más de 80 millones de jugadores en todo el mundo. Tiene más de 650 campeones únicos para coleccionar de diferentes acciones. Que puedes personalizarlo de billones de forma, para reventar a la fecha de bosses que hay. O si eres como yo, dar al PvP contra jugadores reales en la arena. Si tuviera que invitar a 4 de los campeones a una cenita, pues seguramente pillaría a los más tochos. Como por ejemplo, Robar, que me recuerda lo que le hacemos a los tiesos. Scythian, para no tener que usar el horno. Assassin, para que traiga sus tenedores. Y el Gorlock, que seguro que me deja el arco, para pegar mochas. Pero eso no es todo, ya mismo toca el cuarto aniversario de Raid, con una tonelada de contenido. Estoy hablando de ofertas, regalos, códigos, eventos, incluso un evento fusión. Donde podéis pillar los héroes legendarios con temática de aniversario. Y también podéis acceder a un vídeo resumen de tu estadística en Raid. Y si tienes Amazon Prime, estate atento. Que en el siguiente drop tiene cosas muy chetadas. Estará disponible desde el 2 de Marzo hasta el 30. Así que ya sabes, escanea mi código QR que tienes en la pantalla. O usa el link en la descripción. Y así puedes conseguir un pack de comienzo gratis. Junto a Kelan, 4 rellenos de energías, 4 pociones mágicas medias y 4 de experiencia mágica. Gracias a Raid por hacer posible este vídeo. 60 segundos y spawneo y os abro el armario. Voy, coño. ¡Eh, eh, viene un equipao! ¿Lleva una? MR3, daros la vuelta, chavate. Toma. Viste que... Está detrás de la furgoneta, tío. ¿Otro bravo? Muerto. Bueno, aquí va a abrir los arcos ese, eh. Va a equipao el cabrón. Va a cargao. Madrecillo. Has tenido este arco. Dame, mire. Nada, dos mochas me tiene que dar el cabrón. Tenemos el oso aquí. El oso, el oso. ¿Me damos? Es un tío con lanza aquí. No, con arco. Lleva una. ¿Me ha dado una? Me ha dado dos, el cabrón. ¿Me ha dado una? ¿Me ha dado? Muerto. Me ha matado. Alguien me levante, porfa. Hostia, lleva combos, eh. Cogerlo. ¿Y dos cortos y me fíjate? Vale. Eh, estoy yo ya en el armario. Hay dos jabalí de delante y el oso lo mira. Vamos, vamos pa' allá, vamos pa' allá. Está bien, supongo. Está fuera de la base, eh, Ryan. ¡Uno viniendo en barca! ¡Vente, Ryan, vente! ¡Corre, corre, corre! Aquí, ¿dónde estoy yo? ¿Por dónde, por dónde? ¿Dónde estoy yo? Lit. ¿Uno, mocha? Eh, dos. Barca, barca. Esta barca tiene que sumar. Los dos pillan el agua. Es el Naked, creo, ¿no? Es el del agua el que hay que pillar. ¿Dónde está el del agua? El Notay tira la pal. Fishing, así que me meto por aquí. ¡Ayuda! Lo veo. El 330 es donde yo estoy. Se ha muerto el... Para N, para N. No. Está abordente. Lo veo nadando. Lo pillo. ¿Vamos? Poblado, pesquero. Yo me voy a meter igual. A ver si lo engancho. Sí, lo engancho, ¿eh? Vale. El otro llevaba 200 de scrap, tú, ¿eh? ¿Qué dices? Ya no veo nada, tío. Ya no sé dónde está. Te lo he dicho. Te lo he machado. Me tengo que ir enfrente. No sé si lleva la ETA. Creo que sí. No lo veo. Ahí está. Es ahí. Bueno, se va a jugar en los 200 de scrap, en base. Vale. Eso sí, eso sí es. Aquí delante, mía está. Me han desangrado que alguien me levante, porfa. No te veo. No, no, no. No, 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 no. Bueno, no veo un pijo, tío. Se te ve por el arco. Lo ha matado. Me matan, me matan en la puerta de base, chavales. Voy, 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 voy. Ven, Ryan. Uf, lo que tiene, tú. Me da el meclado, es que lo tengo. Lara. No quiero. Mucho palo. Piedra en el centro, ya me he metido. Ya está pesado. Pues es bastante diferente jugar en grupo que cuando yo juego solo. La progresión era demasiado rápido. En un rato ya teníamos semi, incluso tier 3, porque teníamos un monumento controladísimo. Y en realidad me venía bastante bien, porque me apetecía acción, ese wipe. En este vídeo va a haber mucho pvp. Me he cargado a la gente de 4 en 4. Hicimos un raid y también fuimos al tanque en la launch. Así que va a estar cargadito. Veo un nota en la water. Se pegan allí. Son 2 o 3. Yo que me ha visto su compañero. ¿Puedes hacer uno grande cuando pueda? Donde el globo, donde el globo es el otro. Vale, pulseo por donde el reciclador. Al de pie es triple. ¡Oh, muestro! ¿Dónde? Sí, 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 muerto, muerto, muerto. Muerto. ¿Lo habéis matado al de arriba entonces? Sí, 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 sí. No, me lo tenéis. Voy para allá. Me lo tengo. No, no tengo nunca la hora. Claro que no. Han puesto a... Han puesto a... Han puesto que hacer el freer. Han puesto que hacer el freer. He borrado, he borrado, he borrado. ¡El semi, el semi! ¡No me entero! He dado una, le puedo pulsear por el muro. Dale, dale. Me loco me reviento, eh. ¿Dónde está el globo? Está al lado. Ese es otro. Lo tengo que matar igual. ¡Eh! Hay otro al lado. Son dos. Muerto el otro, tío. Eso es, eso es. Me pasa contacto. Tira, tira, tío. Muerto el otro. No te hagas el mar. ¡Aquí! Dos al otro. ¡Uh! Me muero. ¿Hacado? ¿Hacado? No, 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 no. Hacado el semi. No, no, no. Chucha un raca, eh. Se lo juro. Que va, que va, que va. Se pira por atrás. ¡Subí la montaña! ¡Muy tocado, muy tocado! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Chavales, subí arriba de la montaña! ¿Y este puto grupo aquí? ¡Joder, joder! ¡Me cargado! ¡Metele, meterle! Muerto el Javi, no os rollé. Buena, buena. Me looteo, eh. Intentar recuperar el otro ya, esto. Hola. ¿Te saluda? Está aquí. Está en esta roca. En esta roca delante mía está el pago. Buena, buena. ¡Oh! Me dan. Yo es que vengo ya con el azul, no, 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 no. Ya os podéis pirar si queréis, hacer recrub y nos vamos, cubrirse un momentito, cubrirse, cubrirse, chavales, que no den más tiro, el del pilar está reventadísimo, cuarto ese también, cuarto ese también, el del pilar queda solamente y ya nos podemos ir, queréis pushearles, vamos todos para el pilar, 300, 300, muerto del todo, vámonos, a ver, viene un naked, bueno, venid, vaya pringón, pues los notas del clan ese del agua habían pido como 3 airdrops, así que fui a echar un ojo y volviendo, pues me encontré con los llorones, me cometé cinco tiros uno, ‫ voluntario, me acaban de salir cinco mono de esa casa, creo. Yo me voy a usar este combo, es muy pequeño Es que el infinito Joder, me quedas encargado Ten cuidado, me tienen semi Me voy a flanquear, ¿se donde viven? Si es que es la casa al lado O no, se retiran Ostia, esta vez no es un problema Muerto uno Pero si había tetras, alguien se ha llevado tetras Cuatro Se ha metido en la casa Lo ha matado ¿Vas con el Nomad? ¿Tú tenias Nomad? No, yo iba con... Pues iba con Nomad este Oh, veo el hack Joder tío, porque hay tantos Vale, vamos a aprovechar las petras Vámonos ya Tengo que craftear toda la ropa, porque estáis huevoneando Mete H4 en el armario Hola Solo No me vayas, amigo. ¿Alguien aquí conmigo? Es que me he cargado a todos, queda uno, tío. Lo he matado también, me he quedado sin bala, justo, última bala. Nice shit, bitch. Nice, nice shit, bitch. See you, bitch. Uff, qué rico. Qué bonito. A ver si salen arriba. No, vamos para abajo, vámonos para Pedro, chico. Uy, ¿dónde está el abanjo? Sobre la madera. Oh. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, me ha reventado, sí Vámonos No fuimos a un Scrappy a farmear a la nieve porque en nuestra zona no había piedras pero no éramos muy bienvenidos por allí ¡Tío, el de rojo va solo! Sí, adelante, pero mira detrás los tres que están yendo Detrás de él no lo veo Vale, veo uno Otro Se ha parado Le he dado hit ¡Esconderse! ¿Cómo estás muerto? No, me ha tumbado Esos dos están súper Un poco tiro Este muerto, me ha dado doble mucho Me ha tirado ¿Lo veis? Detrás de la piedra, detrás de la piedra Ahí, ahí Buenísima Lo looteo Reventa al tron Que yo creo que el que da un poco tronco va a morir Hermano, el hinchado ahí sí Tire mi AK Veo otro, otro Veo otro, veo tío Se fueleó Hit, doble hit, triple hit Bueno Se ha echado para atrás, voy a lootear Le veo, le veo Contaña Se ha echado Mucho hit Bueno Eh, sigo allí O está baiteando Porque están sus compañeros viniendo también Mucho hit Nos está entreteniendo Vienen por otro lado, sí Lo veo enfrente, 60 Se ha dado una Me han matado Me han matado Hostia, son pecha de Grooke ¿Los habéis matado? Sí Viene Pues vaya, voy a por mi No, pero son El de AK está muy cerca Están las otras piedras enfrente, eh Me estoy curando Os viene por detrás, os viene por detrás, chavales Waleao, waleao Sí, en 130 He dado tres He dado tres Hay uno muy cerca Dos cazadores de la roca En 120 ¿Uno muerto? La Thompson, la Thompson Encima de la roca tenéis a dos, eh Me estoy curando, hostia 10 de vida Cazador, ¿ mantienes el AK? Enfrente, encima, encima Ah, le da mucho a la izquierda solamente ¿Quién viene? Esa gente con los C4 Prepárense Prepárense Lo meten por el culo Ahí está Al techo Me queda en el aire, locuro Meterse en la puerta Hostia ¿Ha sido techo? Sí Vale Yo estoy listo para... Salir nada más que eso Uy, cabrón En la puerta del armario Más o menos Si queda un poco igual, va No, esta no se rompe, ¿no? En verdad saben que vamos a hacer ¡Hala! Me mató el pepo, tío Es una mierda, tío ¿Están abiertos? Sí, sí, son cuatro Pero si han tirado tres ¡Vale! Ahora sí, tienen que salir tres Si quieres abrimos a la vez Sales tú para allá Y salgo yo para el otro lado Pero avisa, eh Ya no podemos hacer nada No voy a abrir, espérate Ya hay que hacer eso, hay que intentar ¡Abre, abre! Cuando... Hay ocho, tío Bueno, farmar a nivel no era viable Así que pillamos 30 de diésel Y fuimos a la excavadora Y allí sí que sacamos loot ¡Fuña! Tiene dos tíos Un tío, hermano Con AK aquí abajo En W16 ¿Qué pasa? Ehh... ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Te han matado? ¿Estás matado? Nos han chupado, pero estaría conmigo y me mata ya Yo no sé que no veo nada Uno ha muerto El otro está por atrás, yo no lo veo Ah, sí lo veo Y ahora a mí no ¿Estás muerto también? Muy bueno, muy bueno Los matamos, no pueden entrar Uno ha muerto y el otro está poniendo... Puso izquierda Puso izquierda Abro derecha No lo veo ¿Dónde está esa? ¿Muerto? ¿Muerto también? Y el otro se muerde la orilla Eran tres, ¿no? Hay uno que se muerde la orilla Hay uno que se muerde la orilla Hay uno que se muerde el otro y se ha encargado, eh Mata otro Está ahí enfrente En el albusto ¿Podéis un...pilarlo? Lo ha matado otra vez Tira, tira para el loot Voy a lootear yo las jeringas estas Tiene las explosivas, eran aquí Son hasis, ¿eh? Son hasis, ¿eh? Sí, siempre son... No, no, hasis Está muerto uno Ah, estoy muerto yo He matado a la chico Están en la casa Mételes en la casa Están looteando, están looteando Mata, mata, está looteando Muerto uno Está muerto el Nake, ¿qué ha looteado? ¿Quién está? Sí, te he hecho yo Ha pulgado, hombre, eh Claro, lo acaban de abrir No puedo entrar, eh Voy a lootear nota esta, ¿vale? Un momentito ¿Por qué no puedes...? Joder, sí, tío, que no me pille Estoy súper expuesto Hay uno aquí, ¿eh? Me muero Viene más gente Sí, sí, sí Estamos 10 jeringas Creo que hay una piña Muerto, hay otro techo Tengo cuatro jeringas Tengo cuatro jeringas ahí, estoy curando Mira, alguien por detrás de la base Vale Solamente Naked, supongo, ¿no? Sí ¿Tenéis jeringas de sobra? Me queda una Sí Le he vuelto a dar a Morchard del techo Ese no ha asomado en un rato Se está looteando Qué hijo de puta, güey Se está looteando el mierda eso Donde arriba, ¿no? Sí Están muertos Es que tengo 20 balas, yo no puedo aguantar ya Tengo un atomi pa' ti Está muerto el de acá Tengo cero balas Cero balas Cero balas No, mejor no ¿Me cubres? Dispara el del techo, el del techo Porfa, el del techo Vale, está piqueando He puxado el cuerpo Tengo acá No, el suyo El tuyo está safe Cuidado arriba Sí Lo sé, lo sé Es el que decía que le diase Está por la base, eh Muerto Vamos a echar de arriba también Muerto uno ¿La han transportado o está todo? Sí, la han transportado No, 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 no No, no, no No, no, no Muerto Mucha venga, ahí ya no somos ¿La has tirado? La tengo Vámonos Como el cargo estaba cerquita Decidimos ir con tier 2 y con un mini Rope y me meto abajo Ya Corre, corre No le des muy pa'lante Vete pa' izquierda Antes que nos den unas pocas esas Más jodido abierto Vete yendo Ah Qué gente más gilipollas, tío ¿Los petamos del tiro en eso o qué? Vete donde V derecha Ule, muestra igual a mi, ¿eh? Vemira aquí tres tíos No, no ha aterrizado el Scrapi Yo creo que el de esos está Hostia Sube, 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 sube Pon el culo Me he muerto ¿Cómo te han muerto, bro? Me han matado con un AK de moscha, tío Tú necesito Están construyendo, tío Le he dado, ya no pueden construir ¿Todo bien? Todo bien Lo he roto, no pueden construir en un rato No, vale ¿He matado uno? ¡Oh! Me tiraron un molotov desde allí Sí Sí, me pushean, tío Pusheo yo que estoy en la de vida Voy a curar con sus dedos ¡Oh, está el armario! ¡Oh, en la puerta, en la puerta! Muertos de semi ¡Nake, nake, lutearse! ¡En el arbusto! Me he autorizado Les limpio ¿Les puedes hold de ahí? Busco un arma Estoy subiendo, estoy puseando Muerto, muerto, muerto Solo quedaba ese, eh Muerto, eh, bro Arma aquí, arma aquí, bro Voy, voy, cubre, porfa Tengo mi MP Han salido ¿Dónde? Han salido, vienen por allí, por... El reido lo tengo chapado yo ¿Cómo ha estado? Yo tengo que quitar otro controlado, tenemos el reido Hay uno por la costa agachado, eh Claro, claro, vienen dos ratas, sí Muy mono el mini-raid de esos tíos Pero ya era hora de que nosotros metiéramos unos pepos buenos por ahí Cuando la revisaron con un mini Para buscar una base online Estaban conectados Pero por mala suerte Cuando llegamos, ya no estaban Igualmente hicimos una base de reideo Ya que estábamos al lado de la lounge Y podíamos usar la de base secundaria ¿Dos tíos viniendo? Joder, van dos tiesos Bueno, son 15 He empezado con la base que hay En la montaña de la lounge, bro Eh, aquí Que me mata el tonto con la pistola Eh... Escuchan unas cosas Van medio tiesos No, vamos de eso Que cada uno se haga la soferina ¿Tú ves? Y... Joder, tengo el malo... En la puerta no distraer las explosivas O sea que... Tengo explosivas, tengo explosivas Vale, pues... Está todo hierro eso, hermano, aquí dentro Aunque esto será doble sitio, ya está Uff... Aquí debajo tiene que tener HQ Muy raro la cosa, ¿no? Tienes generador aquí Ahí se viene gente, coño O sea, asoman y se van, tío Me quedo un poco Ahí será HQ, ¿no? Vale, pues ahí está todo ya A la pared Voy a meterle, mételo tú Van a darte porque te asome un poquito Me meto No, no, es bunker, es bunker Ojo Mira abajo Pero... Si lo rompe en verdad igual, ¿eh? Es que ya hemos entrado aquí Falta romper estos armores Hostia, todo el carbón que tienen, hermano Si, el carbón es lo que tienen, hermano Pues... Supongo que será esta, ¿eh? Ujo, mira No vamos a buscar algo No vamos a buscar algo Pues... Oh, azufre Azufre y pólvora Aquí Ah, está todo aquí, bro Yo, wey Estaba en esta En el otro hay mierda de equipación Half-East Mira que haya caja, un momentito Oh, los Pepo Están aquí Están aquí los Pepo Están aquí los Pepo, en las chicas A tier 3 Esa tier Y... debajo de esto No, ahí hay otra tier y cositas No, ya tiene AK Hay que seguir abriendo Para ver doble puerta de armores, ¿eh? No me suena Y no me suena Armario Estará abierto y todo ¿Te imaginas? Pues sí, está abierto Armario de FRAX Armas Porsche Hay 3 AK solamente Yo creo que... Bueno... Puede ser Pero es que era estar nos Pepo Para eso Si yo me llamo... Ah, yo... Quería de... Quería al tanque de... Al tanque del tirón Incluso me llevo un HV para meterles, ¿no? Hombre Manito Sí, dale, dale, dale Yo creo que hay bien ahí al lado, ¿no? Mira Han tirado al Kinkit Es un pie, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, justo en esa esquina de arriba Es un... A ver Quédense, por favor, que tenemos que coger la torre esta Ya subí Le he dado dos Le puedes pushear ahora Le he dado otra más Métete llave Geyser Sí, es simplemente pushear... En la caja, ¿eh? En la caja Ya está, limpio Vale, pues ahora... No quites la caja que te sirve Pules por 50 Ahí, ahí Tengo uno aquí encima, ¿eh? Le he dado una Ah, me he matado Ah, sí Muerto, muerto Sí, ese, ese Lo he volado Eh... Chavales, si me busteáis Hostia, vienen dos o tres, ¿no? Si me busteáis aquí los reviento Vení, por favor Ahí yo puedo mirar los tubos desde aquí Desde donde estoy yo Pero... No veo exactamente tu cuerpo Está en el último del tubo Ya, no lo puedo ver entonces, yo Puedo cubrir el fondo, yo Pero... A ver, no hay nada Se está cubriendo No lo he matado por un tiro, tío Podéis pushearle ahora A tu derecha, a tu derecha, Geyser Muerto, muerto ¿Hay más? Los que estáis en el suelo, ¿podéis venir? ¿Dónde estoy yo? Bro... Casi le das, ¿eh? ¿Te quieres? ¿Te quieres? ¿Me meto también? Sí, está muerto Mira a la derecha una mantra Sí... Mira, aquí está suerte Oye, hasta no le lootes ni nada Os viene uno por donde yo Y por ticket... En ticket había un tío, HQ, ¿vale? ¿Por dónde? ¿Has escuchado? Vale, ya te veo ¿Hay un tío? Lo ha matado, el del MP Va HQ, el de verde Muerto por HQ, verde Me estoy curando todavía Muerto un Hazi Viene solo un Hazi ¿Nos vamos? Guardamos todas las cositas Y pillé el mini Para dar una vuelta Para buscar gente Este no es mi pop Porque se me olvidó grabar esa parte Pero por suerte, Geyser Sí que estaba grabando Cuando vi el Scrappy Me volví loco Y le estrellé el mini No he grabado eso Creo que lo puedo mover ¡Eh! ¡Que hay unos chicos ahí! ¿Entre nosotros? Se ha tirado para abajo entonces Está muerto, se ha tirado para abajo, tonto ¿Al pecho o directo? Me ha subido alguien Era un enemigo, muerto ¿Mochas? Después lootea, eh Muerto, Naked No me matéis, por favor Está muerto Muerto, Naked Vale TC, TC, TC He dado una Me quito que me revienta Están en la puerta Están en la puerta, este morono Están en la puerta, cubra la puerta No lo voy a hacer No lo voy a hacer No lo voy a hacer Chavales, está en la casa chiquita Esa misma Está muerto No lo voy a hacer No voy a matar No lo voy a matar Está pasando ¿Nos escucháis ahora? Ahora sí, se ha bugueado Yo no escuchaba nada aquí no A ver tío, el tío de la base, eh No lo voy a matar No lo voy a matar a mí Está aquí enfrente Le da mucha el tío Vale Me deja algún arma Ah, lo ha matado, doble mucha Lo mato en cuanto pique Un momentito He llevado dos tiros la cara Creo que hay otro Hay uno dentro de la casa ¿Le puse? Le voy a meter uno No está muerto ya Ah, bueno, qué pena Y ese fue el final del wipe Lo que habéis visto Duro dos días Si te ha molado, deja un like Y coméntame si he llegado hasta aquí Y te dejo un corazón Suscríbete que es gratis Tienes toda mi información en el Discord Como ponerme la mira Y toda mi configuración También puedes buscar el grupo para jugar Así que pasate por allí También está el resto de mis redes sociales Por la descripción Por si queréis seguirme Y no perderos nada Y nada chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego